ala lalala battle royal a tope que ee si va a empezar tia en 30 segundos vale donde lo pones que va a empezar acaba de pasar a en 30 segundos en 3 vamos a ser 50 personas t pobre osea me tienes entro ya tienes entro loco vale pichola empiezo a B pichola Muy bien, muy guay, muy... Me va el tirones, ¿a vosotros también? Eh, sí Muy chulo, pistolitas nada más Por todos lados, oh, una katana Yo Una yokoto katana, ¿vale? Pues mira, por lo menos me puedo defender con una yokoto katana Que me gusta cuando no hay armas por ningún lado Bueno, me dan un cuchillo, ¿qué es esto? Anaconda Mierda Hostia, visión a tú, tira Oh, ¿esto qué es? Una mauve Oh, una mauve Oh, he cogido una mauve ¿A dónde hay armas, tío? No sé, tío, pero yo cojo una mauve ahora Oh, que como me engancha a uno Cuidado, una mauve Ya, a ver, una mauve Como ve a uno, ¿verdad? Eh, hasta hay armas Eh, he visto, he escuchado Bueno, bueno, me matan He ido a una zona donde había armas Y había un tío con una M16 ya, tío Claro Es que eso, es que eso lo que pasa, tío Es que está mazo mal hecho el mapa, tío Porque es que hay zonas donde no hay armas Y hay zonas donde ahí estás ciflado, ¿sabes? Ya Parece Rambo, tú Bueno, me voy a tirar a la unes, muy virtud Tengo ya, eh, algunos Algunos tenéis ese rígles en el inventario y no queréis, tío Yo las quiero Yo creo que no tengo ¿Eh? Yo las quiero Yo creo que no tengo, yo las quiero Porque es que han sacado las kini y tengo solo cuatro, tío Quería decirles Otra MOVE ¿Para quitarle las balas, está bien? ¿Para quitarle las balas, está bien? ¿Para quitarle las balas de la MOVE y la MOVE aquí? Uno menos ¿Has matado a uno? A uno, tío Ah, uno menos Con la MOVE, tío A ver si quedamos tú y yo y no nos matamos a puño, loco Si, tío No, 300.000, no El otro día le dieron un millón y medio a cada uno, ¿eh? Es que eso a suerte El otro día le dieron un millón y medio a uno Los zombies dan cosas, ¿eh? Si, si Pero dan comida, creo Yo no veo una polla aquí Ahora, cuando vean Me va a matar un otro, ¿verdad? Eh, ahora me van a matar Buah Buah, chaval, tío Buah, chaval Yo he visto a uno por ahí disparando Yo no tengo uno aquí delante Pero me va a reventar Ya ves Y te salen todos los que hay, tío Hay un huevo de gente todavía, ¿eh? Es que lo peor es que mato gente con el dedo roto Tío, es que es para pegarte tiros en la cabeza ¿No puedes creer que mato gente con dedos rotos? LOL, me mataron, tío ¡Venga ya, tío! Una B-93R Muerto ¿Una pistolita? Sí, tío Con una pistolita te ha matado un tío Anda, hombre Un clan de 6, tío Que no se olvide de los chocos ¿Qué pasa? Que me mata con una pistola, tío El colega A mí te lo ha matado con una... Con una... Con una... Con una... Y me ha metido un cargador No, espérate Ha venido uno y me va a matar con una pistolita Anda, hombre Puto huevo de mierda Pro huevo, ya Con una huevo Hola 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 Estoy grabando, eh Aviso Muy buenas Todo lo que me ruego aquí Papaducas Vegetta777 Yo me voy a ir a luchar ya mismo Javi ¿Qué? Vamos a jugar una... Una de esas Royales Cuando vuelva el... Yo siento Qué chulo tanca, no Me acaban de matar con una pistola El paso del juego Cuando vuelve a lucharme en 20 minutos ¿Juamos uno? Muy bien A ver, te estoy preguntando No es que me digas muy bien, cabezón Que sí, que sí Te habías encendido un cigarrito Este ahí ya está los cojones del puto Neoseta, tío Vale Es que es irreal, tío La manera de matarte es irreal Y es que no haces nada No miras nada No haces nada Es el puto juego Ha subido Yellow Warrior en un vídeo de eso De que está hasta la polla también de eso Claro, es que es normal, tío Si es que ya está todo lleno de cheto Y no haces nada Nada más que hace actualizaciones De mirar, eh De poner la mierda de entrada del juego Muy bonito ¿Para qué sirve eso? Si no me quita los chetos, gilipollas Se ha echado uno de los tanques Mientras he terminado Sema Y cuando he terminado Sema nos metemos otra vez, ¿no? Si, o en otro lado O a otra cosa O a otra cosa Lo que tú quieras Ah, metemos otra vez A ver qué pasa Y es que me voy a quedar Como con una móvil Metió en un sitio nomás Y no me voy a mover ahí Hasta que no maten a todo el mundo Pues yo estoy dando vueltas, tío Y yo si tengo una móvil Me meto en algún lado y ya está Porque ellos te van a matar Como a mí 9-93-R va a matar nada, ¿sabes? Eh, irreado Pues yo estoy dando vueltas Lo que me aburro, tío Cuando me maten, que me maten Te joder, tío Me he hecho una partida ya Me he cogido bastante arma Me podré defenderlo Que no tengo medicina Paro, eso es lo que pasa Te dan y ya no te puedes curar Ya, eso es lo único malo En el DZ Este también está en el DZ Pero el DZ está más currado Y en el H1Z1 también En el DZ Madre mía, no eres malo ni nada Me he puesto un pavo Y me he disparado por la espalda He visto un pavo Voy a ver si lo puedo pillar He visto un pavo Y ahora mismo tienes muy Tienes muy Tienes muy tu golpe Nos han dado en el depósito de combustible Nos han dado en el depósito de combustible Tienes un altaborro de fuerza Bueno, me la ha dado, no sé Porque es entretenido y tal Entretenido, tío Vale, me matan Una bala Una bala, la has bloqueado ¿Con qué te han matado? Con una arma amarilla, tío Yo tenía una buena, no entiendo Ni le di por off Que muchas veces es irreal, tío Tienes un altaborro de fuerza Tienes un altaborro de fuerza Tienes un altaborro de fuerza